Gracias. 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 Estoy feliz, aunque me veis tan seria así, pero es que estoy muy emocionado, de verdad. Y trato de controlar la tensión y los nervios, pero muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias a mi pueblo. Va a descubrir el monolito que se ha instalado en su honor en el acceso a estas instalaciones. Gracias.